¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y todas las noticias del mundo. Con la mejor tecnología. Para acompañarle. En todas nuestras plataformas. Nuestro principal objetivo. Es ofrecerle a ustedes. Toda la información confirmada. Y todos los ángulos de la noticia. Las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Noticias. Hoy mismo, seriedad, veracidad, responsabilidad. Investigan misterioso depósito de mochilas en basurero en Colonia Las Brisas en Tegucigalpa. En San Pedro Sula comienzan a especular con los huevos. Hoy amanecieron con un aumento de al menos tres lempiras del cartón. Fuerzas Armadas de Honduras rinden tributo a su patrona, la Virgen de Suyapa, en la Basílica Menor. Expectativas en la región centroamericana en la víspera de las elecciones presidenciales en El Salvador. En las redes sociales de noticieros hoy mismo. ¿Cuáles son las principales necesidades de los centros educativos públicos en el país? Infraestructura, material didáctico, más docentes, garantizar la seguridad. Participe. Muy buenas tardes, gracias por informarse con Noticiero hoy mismo. Y tenemos una agenda informativa cargada de noticias. Saludo a mi compañero Flavio Pavón que se encuentra en otro punto de la capital. Pero yo estoy aquí en la Basílica de Suyapa donde hace algunos minutos se desarrolló una misa de acción de gracias para las Fuerzas Armadas de Honduras con las autoridades de gobierno. Aquí en los predios de la Basílica ya está ese ambiente de feria de la Basílica de Suyapa. Se está regalando comida a toda la feligresía católica que ya está aquí en los alrededores para venerar a la Virgen Morena, para honrarla, para pedirle esos favores que solo la Virgen les concede. Señora, buen día. ¿Desde dónde viene usted? De la Esperanza Intimucada. ¿Cuándo vino? Desde ayer. ¿Aquí se quedó en los campamentos? Sí, aquí me quedé. ¿Y usted por qué viene a visitar a la Virgencita? Porque veo unas promesas, por eso veo. ¿Sí? Sí. ¿Le has concedido milagros? Sí. Coméntenos algunos. Ah, que cuando mi niño fue a los Estados Unidos, yo soñé con la Virgencita, yo miraba el templo grandísimo. Entonces yo lo llevaba de la mano. Entonces cuando él me dijo, ya llegamos mamá, ya llegamos, cuando yo volteé para atrás, él ya no estaba, solo me dijo que ya había llegado. Pero al mismo tiempo lo perdí también. ¿Por qué? Sí, porque el Espíritu tuvo un accidente y murió. Pero siempre en las manos de la Virgen, su vida. Sí. Bien, muchísimas gracias. Testimonios de la familia, esos testimonios tan sinceros que ellos tienen y por los que vienen aquí. Observen la fila que se está haciendo aquí para poder entregar la comida a toda la feligresía católica que está llegando a la Basílica de Suyapa. Muchos desde el lunes están llegando, otros desde ayer ya se comenzaron a instalar aquí. Señor, ¿y usted de dónde viene? Tú le vas. ¿Cuándo vino? Ahora, en la mañana. Ah, recién llegó entonces. Claro. ¿Es una tradición venir siempre a ver a la Virgen? Quizámente no tanto, ¿verdad? Pero de repente me dio la oportunidad y aquí estamos. ¿Cuál es su nombre? Carlos Tineda. Muchísimas gracias, don Carlos. Se le está entregando un desayuno que viene con huevito, con frijolito, con queso, también una taza de café. Estos son los predios donde estarán brindando la comida a la feligresía que se quede en los predios de la Basílica porque son muchos. Se espera más de un millón de feligreses que permanezcan durante la celebración, antes, durante y después de la celebración de la Virgen de Suyapa. A los extremos están las fábricas para hacer tortillas para que esté la comida completa aquí en este sector de la Basílica de Suyapa. Vamos a tratar de movilizarnos por el otro sector, Jimmy, para que mostremos cómo estamos por esta zona, ya este ambiente de feria, porque ya estamos a un día, a un día para esta gran alborada. Y por supuesto que se lo puede ver televidente a través de la señal de TSI. Todos los canales de Televisión van a estar a su servicio para que usted no se pierda ningún detalle de la celebración del 272 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa. Y por este sector hay marimba también para que animar a la población hondureña. Hay marimba en este sector, el alma de Honduras está aquí animando la población hondureña a la feligresía católica y a la Virgen de Suyapa, honrando. Por atrás, Jimmy, mostramos los fogones, la comida, pero la marimba aquí sigue animando. Y vea, aquí le están dando vuelta a la comida, qué rico para alimentar a toda la población hondureña que venga a la celebración de la Virgen de Suyapa. Vamos a ver, ¿qué está cocinando por acá? ¿Cómo está? ¿Qué está cocinando por acá? Ah, frijoles. Vea, Jimmy, qué ricos los frijolitos, no pueden faltar, esta es nuestra comida catracha. Frijolitos ricos aquí en los alrededores de la Basílica de Suyapa son los comedores. Y si observe la fila, Jimmy, nos da la toma, observe, cuidado, la fila que hay para poder traer su comida. Con este ambiente de alegría, de celebración, de fervor, con la marimba, alma de Honduras, este ambientazo que hay aquí en las inmediaciones de la Basílica de Suyapa, en los barrios, yo voy a resonar con ustedes a hacer el estudio principal. Una transmisión completa, este pendiente, a partir de mañana, desde las 7 de la mañana, tendremos detalles y la alborada, que por supuesto inicia a las 10 de la noche. Ahora, Flavio Pavón, usted le da seguimiento al caso Arca Abierta. CP se espera para esta tarde la resolución. Así es, Emanuelina, ya estaba previsto para las 10 de la mañana, sin embargo fue programada, reprogramada para la 1 de la tarde. Me encuentro con Carlos Silva. Carlos. Así es, en efecto, se notificó en horas de la mañana las partes procesales, la determinación que había adoptado el juez de letra designado para que la lectura de la resolución, de este caso Arca Abierta, se diera a partir de la 1 de la tarde. Lo anterior, Flavio, en virtud de la finalización de la resolución que debe otorgarse a las partes procesales, una vez que sea quedada notificada en estrado ellos de la resolución que se adoptó en ese momento. Recordemos que en etapa de las conclusiones, la Fiscalía solicitó autodeformar procesamiento para los 20 imputados, mientras que las defensas técnicas solicitaron además un sobreseguimiento definitivo, pero dentro de las imputaciones se solicitaban medidas cautelares que tienen que ser evaluadas según nuestra normativa legal vigente y además los acuerdos internacionales que fueron mencionados por la representación de la Fiscalía. En esencia, tiene que quedar bien redactada esta sentencia o la resolución de esta audiencia inicial para dárseles a partir de la 1 de la tarde y ha quedado de manera confirmada. Quiero aprovechar el momento porque también hay una noticia sobre el juicio oral y público contra la espirada Marrosa, Lenel Lobo. Sí, en efecto, Flavio, hace unos instantes hemos recibido la confirmación por parte de los jueces del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción que ya hay nueva fecha para el desarrollo del juicio oral y público. Es así que del lunes 18 de febrero al viernes 15 de marzo se desarrollará este proceso contra la ex primera dama, Roselena Bonilla de Lobo, el señor Mauricio Mora y también el señor Saúl Escobar. Recordemos que el señor Saúl Escobar había sido el encargado de pedir defensoría pública para su causa ya que no podía seguir pagando abogados privados, pues los defensores públicos han solicitado este tiempo de análisis y estudio del expediente mismo que en garantía del debido proceso fue otorgado por los jueces del Tribunal de Sentencia de Corrupción. Muy amable, muchísimas gracias a Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Es mi informe, rezo que ustedes, sale estudio. Bien, gracias a Flavio Pavón. Vamos de inmediato ahora con Denis Salgado porque se ha registrado una protesta en un centro educativo aquí en la capital, en la Escuela República de Venezuela. ¿Qué están exigiendo? Adelante. Así es, muchas gracias. Y hoy ha sido inaugurado el año electivo correspondiente a 2019. Todas las instituciones de educación pública han iniciado ya sus clases. Pero ¿qué pasa en la Escuela República de Venezuela, aquí en el barrio El Rincón? Ha estado cerrada completamente y con candados. No han habido clases. Esto porque padres se han tomado esta institución exigiendo. Pero ¿cuál es la manifestación? En este momento nos las va a explicar una madre de familia que tiene a sus hijos estudiando aquí. ¿Por qué se lo están tomando? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buen día. Soy Sara Almendares, pues, de la comunidad del barrio El Rincón. Pues aquí, lastimosamente, bueno, no hay grupo de padres de familia porque se fueron. Se fueron, ¿verdad? Los llamaron a una comisión, a la distrital número 11. Entonces, por eso no hay. Pero yo más o menos le puedo explicar, ¿verdad? Aquí lo que se está pidiendo es la cabeza de la directora Berta. ¿Verdad? Porque hay muchos problemas. Tengo entendido que la matrícula ha decaído bastante, ¿verdad? Dicen que solo hay una matrícula de 94 alumnos. Cuando, tres años atrás, era de 200 y fracción, más de 200 alumnos. ¿Qué hace la directora para que esto afecte? No, pues, no tiene autoridad ella. No tiene autoridad. Aquí se quejan mucho los padres de familia, que los niños en plena clase se salen a jugar. Y un solo desorden, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está pidiendo, la distinción de ella o el cambio de directora. No sé qué van a hacer. También nos manifestaba un muro, que no tienen parte del muro perimetral que se cayó. Si lo mostramos también en este momento para hacer el llamado a las autoridades respectivas también. Sí, también aprovechando, ¿verdad? Las cámaras, gracias al señor, ¿verdad? Que se hicieron presentes. Tenemos esta problemática de este muro desde la tormenta del MIS. Vaya tormenta Ágata, cuántas tormentas han pasado, ¿verdad? Y aquí se han llevado documentos, fotografías, cómo está el problema y no nos han dado solución de nada. Y hemos visto, ¿verdad? Que este nuevo ministro que ha entrado este año, pues, dijo él, ¿verdad? Que los centros educativos que tuvieran problemas de infraestructura, que él iba a ayudar. Entonces, esperamos una respuesta, ¿verdad? Que seamos escuchados y esto va a seguir porque vamos a esperar. Vamos a esperar. Bien, gracias. Doña Sara es una madre de familia de aquí, del Centro de Educación Básica República de Venezuela, en el barrio El Rincón, con este llamado que ha realizado porque padres se han tomado esta institución, exigiendo la reparación de este muro y también la salida de la directora de este sector. De no obtener alguna respuesta positiva, anuncian que el próximo lunes continuarán estas tomas. Con este informe, retornamos nuevamente al set principal. Nos vamos ahora con nuestro corresponsal, Javier Castillo, hasta el progreso. Soyoro, la Embajada de Japón, supervisa la reparación de 15 aulas en el Instituto Perla de Lulúa. Bien, gracias. Conversamos con Tomo Oshiro, quien es representante de la Embajada de Japón en nuestro país, supervisando proyectos e instituciones educativas. Este es especialmente el Perla de Lulúa, ¿así es? Sí, hoy vengo a El Progreso para ver la situación de las obras y el resultado del proyecto. Y resulta que las obras se finalizan completamente, muy bonita y perfectamente. Entonces, espero que beneficiará a los alumnos, bastante cantidad de los alumnos y los maestros. Y espero que suban el resultado de este año. ¿Cuánta inversión que han realizado aquí precisamente en esta institución educativa del progreso? En este caso, el Perla de Lulúa. Es como un millón, un millón y un millón setecientos mil lempiras. Ajá, correcto. ¿Qué comprende los proyectos que han realizado aquí? ¿Mejoras a diferentes aulas educativas? Sí, antes una vez visité al instituto y en aquel momento, año pasado, había goteras de agua, pero ahora ya no tiene goteras y ya tiene ventiladores. Y también completamente la situación de erectilidad está completamente buena. Bien, gracias Tomochiro, representante de la Embajada de Japón en nuestro país, supervisando proyectos que realizan centros educativos en El Progreso. Regresamos a Estudios. En San Pedro Sula, Eduardo Coto, hay una protesta frente a los juzgados. Adelante. Así es, compañeras, excelentes de Noticieros. Hoy mismo, esta mañana, aquí se han realizado protestas frente a los tribunales de justicia de la capital industrial, ya que se está realizando audiencia inicial en contra de Jesús Mejía y Moisés Argueta, quienes han sido detenidos por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y vinculados al delito de extorsión. Usted es hijo de Jesús. Usted nos explica que ellos son comerciantes, no extorsionadores. ¿Cuál es su nombre? Jesús Mejía, exactamente, ahí como lo ha dicho. Soy hijo del señor que es expulsando, Jesús Santos Mejía Martínez. Estamos acá porque están haciendo una injusticia con mi papá, pues ya tienen una semana de tenerlo aquí detenido, pues. Y es lo que tiene, todo lo que tiene. Acá, mire, acá está la población de la colonia que conoce a mi papá, que él es un hombre trabajador, pues, un hombre honrado, pues, y duele lo que están haciendo. A los verdaderos criminales no los agarran. ¿A qué se dedica su papá? Él es comerciante, él es comerciante, comerciante individual. Y aparte de mi papá, tienen al cuñado de una tía mía, él es el otro hijo, mire. Mi papá trabaja con él y entonces cuando a él lo capturan, se llevan al papá de él solo porque andaba con mi papá, imagínense. Entonces, estamos acá, pues, no hayamos que hacer porque están haciendo una injusticia con mi papá. Pues, acá está el pueblo respondiendo, mire, que conoce a mi papá. ¿Qué parte de Biennueva fueron detenidos? En la colonia Primero de Mayo. ¿A qué se dedica su papá, exactamente? Como le digo, él es comerciante individual, él se dedica al préstamo, al préstamo de dinero. Él es prestamista. ¿Y él estaba cobrando el dinero que ha prestado? Él ya venía de su trabajo, él ya venía para la casa, él ya venía para la casa. Él tiene todo legal, él tiene su permiso de prestamista, todo en orden. Así es, pero... ¿Qué confundieron los de la FNA? No, 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 es que hay falsas acusaciones que le están haciendo, que le están haciendo a mi papá. Todo lo que a él le están ahí... ¿Por prestar dinero, o sea, tiene enemigos ahora y esto por no pagarle, lo están diciendo que es extornado? Por no pagar el dinero que deben, tal vez hay gente que está en jaranada y no haya cómo hacer. Y lo que viene a hacer es inventar fronteras para que tal vez, así pueden decir, tal vez caen del hombre preso, dejo ahí, salgo yo de mi jarana. Son los hijos de las dos personas, Jesús Mejía y Moisés Sargueta, quienes están aquí protestando en las afueras del Poder Judicial de San Pedro Sula, ya que esta mañana se ha estado realizando la audiencia inicial en contra de ellos. Retornamos con estas imágenes a los estudios de noticieros hoy mismo. Bueno, reportan que ha temblado en Costa Rica con un sismo de magnitud 5,4 en la escala de Richter en el sur de Costa Rica, hasta el momento, Rocío, no se reportan daños. Y no ha sido el único temblor que se ha registrado en los últimos minutos, sino que también en México, Evanglina, hace unos minutos se registró otro sismo que sorprendió sobre todo a los habitantes por las catástrofes que han causado los sismos en México. El de México fue un temblor de 6,6 en la escala de Richter, según han informado los medios internacionales. Nos vamos ahora mismo a la pausa comercial. Recordará usted la protesta que se registró hace unos días, bueno, esta semana, aquí en la capital, en la colonia Ulloa. ¿Qué respuesta le han dado las autoridades a los locatarios de estas casetas? Ya regresamos con esta información. ¿Vas esta noche? No, no sé. Me parece que me está por agarrar gripe. ¿Qué pasa? Te agarró gripe. Él va a pasar unos días conmigo, ¿sabes? Llámarlas en la que viene. ¡Ey! Cuando te agarré gripe, sácatela de encima con Next, que en 30 minutos alivia todos los síntomas de la gripe. Cuando te agarré gripe, dile Next. Next. Teatrical con células madre de una flor. Usa su poder para una piel hermosa. Regenera tu piel con teatrical crema facial con células madre de una flor. La feria ganadera más grande de Honduras llegó. No te puedes perder las mejores emociones en la Expo Agafán 2019. Con juegos mecánicos, rodeos, conciertos al aire libre, canopy, exposición militar, la granjita animalitos, exposición comercial y sin faltar las comidas típicas de nuestro país. Te estamos esperando desde el 1 al 10 de febrero. Niños menores de 10 años entran gratis. Te invita a la asociación ganadera de Francisco Morazán, Televicentro y Emisoras Unidas. Apoyando lo nuestro, desarrollamos Honduras. ¿Qué opinas, señor presidente, doctor Mauricio Oliva, de las acusaciones de Mase y del Ministerio Público contra diputados? Dentro del marco legislativo, respecto a legislar, de dictaminar, de proponer leyes, de votar por leyes, no debe ser objeto de materia penal. En su opinión, señor presidente, ¿cuándo se debería llevar a cabo esa consulta popular? Para mí, en el año 2020 deberíamos estar listos para hacerlo. ¿Por qué? Porque en el 2021 son ya las elecciones sin trans en febrero. Entonces, no podríamos hacer tres torneos electorales en un año. ¿Va a anunciar usted una precandidatura presidencial dentro del Partido Nacional? ¿Sí o no? No se me ha cruzado ni siquiera por un minuto por la mente formar cuadros políticos. 30.30, Edgar Comelgar en vivo, todos los domingos a las 8 de la noche, por Telesistema Informativo TFI, el orgullo de estar informado. Este sábado, la hora del té viene mejor que nunca. A partir de las 5 de la tarde, a través de TSI. Más adelante, en hoy mismo al día, las Fuerzas Armadas llegan a la Basílica Menor de Suyapa y rinden tibuto a su patrona. Investigan la aparición de mochilas en basurero en la colonia Las Frisas de la Capitana. Y sube de nuevo el precio al cartón de huevos en San Pedro Sula. ¿Qué le responde la municipalidad a los vendedores de la colonia José Ángel Ulloa en el anillo periférico que fueron desalojados esta semana? Adelante, Denis Salgado. Gracias. En este momento, acompañado con el primer regidor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Juan Carlos García, porque es innegociable que continúen las personas en este sector de la José Ángel Ulloa, que han establecido un comercio sin permiso en este lugar, pero los estarán reubicando, según nos manifestaba hace algún momento. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hace un viernes que tuvimos el cabildo abierto, ellos se presentaron aquí, platicamos con ellos. Les manifestamos que era innegociable el tema que estuvieran ahí porque es tema de derecho vía. Y nosotros tenemos pensado hacer y ordenar la ciudad, que tenemos varios problemas dentro de ella. Y les manifestamos que buscáramos alternativas para ver dónde los podemos reubicar y que nosotros, con todo gusto, e incluso el alcalde Afura manifestó que les podíamos ayudar con las casetas. Algo bien bonito, así como las que tenemos en la entrada de la Víctor F. Ardón, o en el sector de Las Palmas. Entonces, hemos estado platicando hoy por la gente de Catastro, nuestro, andan en la zona buscando algún terreno que les podamos ayudar, pero tiene que ser también una buena ubicación. ¿Por qué? Porque tienen que tener fluidez de peatones o de ruta de buses para que ellos puedan hacer el comercio ahí en la zona. Así que estamos ayudables y estamos tratando de que ellos puedan llevar el sustento a sus familias. Muchísimas gracias al primer regidor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Juan Carlos García. Con este informe retornamos al set principal. José Luis Herrera, en el norte del país han encontrado el cuerpo de una persona flotando en el río Ulúa. Ustedes ubicados en el sector de Las Cañeras, aquí en Potreríos Cortés, es donde se ha encontrado el cuerpo de una persona de 28 años de edad que había desaparecido desde el día lunes. Sus familiares iniciaron la búsqueda del cuerpo de este joven y fue hasta hoy que las autoridades recibieron el llamado que había sido encontrado a orillas del río Ulúa, aquí en Potreríos Cortés. Vemos el cuerpo de bomberos al fondo, quienes rescataron el cuerpo también que estaba sumergido en las aguas del río Ulúa. Hay familiares aquí de Carlos Giovanni Contreras, de 28 años de edad, quien desapareció el día lunes cuando venía de un cumpleaños en el sector de Pimienta. Él andaba en Pimienta en un cumpleaños, él vivía en Villanueva Cortés y desapareció el día lunes cuando venía de un cumpleaños en el sector de Pimienta. Al joven que se encuentra aquí pues ya sin vida, Carlos Giovanni Contreras, de 28 años de edad, vestía un short color café y una camiseta color rojo. Está pues muerto, no se sabe si fue con arma de fuego o arma blanca que habrían matado a este joven de 28 años que los familiares confirman que desapareció el día lunes de Pimienta Cortés. Ya se está a la espera que vengan a Medicina Forense para hacer el respectivo levantamiento de este joven y trasladarlo hacia la morgue en San Pedro Sula. Ahora, nosotros pues con este informe de aquí desde el río Lúa en el sector de Pimienta regresamos con ustedes hasta Tegucigalpa. Hoy ha iniciado el año escolar. Así es, a nivel nacional y hay muchas necesidades en los centros educativos, así como nos dice el secretario de Educación que ya más adelante lo vamos a escuchar. Antes tenemos a Isaac Calix desde Roata. Gracias compañeros. Desde el Centro de Educación Básica Arnaldo Aul hoy se lanza el primer día de clases y nos encontramos con el director departamental de Educación de Islas de la Bahía, Ligenciado Elman Andoni Rodríguez. Ligenciado, hoy inicia el periodo de clases. Muchas gracias. Hoy un evento especial, lo que es la inauguración de clases en el departamento de Islas de la Bahía. Iniciando hoy, primero de febrero, como lo manda la ley, ya listos los docentes, los directores, los directores municipales, padres de familia, ya para iniciar lo que es el año escolar 2019. Con muchas expectativas. Esperamos mejorar, superar las metas del año 2018 y obtener mejores resultados en lo que son los rendimientos académicos en el año 2019. ¿Estándares del 2018 a 2019? Esperamos lo mejor este año, esperamos lo mejor, poder superar, esperamos una matrícula mayor a 18 mil estudiantes a nivel de Islas de la Bahía y poder dar el mejor fruto, el mejor resultado a lo que es el padre de familia y una calidad educativa para sus hijos. ¿Nueva modalidad en el sistema educativo? Estamos ahorita trabajando en lo que es un anexo de educación media en la comunidad Barrio Los Fuertes. Hoy vamos a hacer la inauguración de este anexo en la comunidad satisfecha, la comunidad ya pues muy contenta porque se van a evitar un montón de situaciones como pago de pasajes, seguridad de los alumnos, los van a tener más cerca y próximamente abriremos un anexo de la escuela El Frida Brooks, en lo que es la comunidad de Isla Bonita, especialmente para primero, segundo y tercer grado. ¿Prespectivas, profesor, para el 2019? Efectiva, tener un personal docente satisfecho con su trabajo, dar la mutación requerida para que los resultados en los alumnos sean los mejores. Gracias a las palabras del licenciado Elman Andoni Rodríguez. Compañeros, desde acá desde Roatán ha iniciado. El primer día de clases, según ley, lo ha manifestado el director departamental de educación. Volvemos a los estudios. Esta es una noticia de última hora. Regresa deportado un hondureño, Rocío. Acusado de asesinato Eduardo Cotto. Usted nos amplía esta información. Adelante. Adiós, compañeras, pero evidentemente lo que hicimos hoy mismo en estos momentos ha sido deportado de México el hondureño Luis Fernando Rivera. Se le está vinculando en la muerte de su propia novia aquí en el occidente del país, Jocelyn Garaceli Mata. ¿Hay que indicar que este hondureño se fue deportado? ¿Con favor, dicho, se fue a las caravanas hacia Estados Unidos, huyendo a este crimen, su domiciliano Mario Miranda? Bueno, se ha hecho el trabajo a través de este interpol, ¿verdad? Se determina en que esta persona tenía una alerta de notificación roja, o alerta roja, de esta manera que es notificada. Las autoridades de México, esta persona había salido en estas caravanas irregulares de Honduras, de verdad, y es así que es capturado por el delito de homicidio, es el juicio de su joven pareja, Jocelyn Garaceli, de 13 años de edad. ¿Cómo se da los hechos? ¿Qué es lo que maneja la Policía Nacional? Bueno, según los hechos, ¿verdad?, este joven inicialmente relata que su joven pareja empezó a hacer un mal de salud y posteriormente falleció, pero la investigación que hizo de manera exhaustiva la TTI, ¿verdad?, a través del dictamen furente, determina que la joven pareja tenía algunas lesiones en su cuello y pudo haber muerte asfixiada, así que a través de estos dictamen furentes se logran determinar que su pareja, ¿verdad?, en este caso, el joven Luis Fernández, le quitó la vida y es así que está siendo hoy mismo trasladado hacia la ciudad de Jotapete. ¿Pero hay testigos para que lo señale a él como el principal sospechoso, su comisionado, don Miranda? Bueno, recordemos que es un trabajo investigativo que hace la TTI, ¿verdad?, a través de este análisis que ha hecho con las diferentes autoridades y es así como el juez se logra determinar de que él cometió este delito y en este caso, ¿verdad?, ya ha sido capturado, así como ustedes lo pueden ver, en México y acaba de llegar en este vuelo, ¿verdad?, donde va a ser tratado de manera inmediata al lugar donde el juez hizo la hora de captura. Muchas gracias a su comisionado, Marlon Miranda, él es el portavoz del Ministerio de Seguridad, cuando ha llegado deportado de México este hondureño a quien se le está vinculando en la muerte de su novia, Jocelyn Araceli Mata, el detenido es Luis Fernando Rivera, y hay que indicar, televidentes de noticieros hoy mismo, que este hondureño se fue en las caravanas que estuvieron saliendo de nuestro país hacia Estados Unidos, y según las autoridades, pues, él iba huyendo después de que cometió este crimen en la zona del occidente del país. Procedo, Evangelina, con ustedes, a los estudios de noticieros, hoy mismo. Esta es la noticia del día. Hoy rindieron honor a la Virgen de Suyapa. A minutos, a horas, mejor dicho, de que comience la alborada a Santa María de Suyapa. Evelyn Pérez ha estado presente en esta misa. Evelyn, adelante. Oh, reina de Honduras, la nación entera. Gracias, Rocío Evangelina. Televidentes de hoy mismo, así es, a las nueve de la mañana, inició la misa de acción de gracias para las Fuerzas Armadas de Honduras, aquí en la Basílica Menor de Suyapa. Las autoridades de gobierno estuvieron presentes, podemos mencionar a la secretaria de Finanzas, al mismo presidente Juan Orlando Hernández, acompañado de su esposa, la abogada Ana García de Hernández, el secretario de Defensa, general Freddy Santiago Díaz, entre otros miembros del gabinete de gobierno que acompañaron a las Fuerzas Armadas en esta importante ceremonia que año tras año realizan. Escuchemos las palabras, el mensaje que brindó el padre, el vicario de la iglesia, Carlo Magno, manifestaba que en su mensaje que los soldados deben ser soldados de Jesús para poder cuidar la población hondureña. Escuchemos. Hermanos y hermanas, los héroes de Honduras nos enseñan a poner a Honduras primero. Con dolor vemos que en nuestra patria hay luchas, violencia, enfrentamientos sin sentido, etc. A veces con pérdidas de vidas humanas, así como la destrucción de la propiedad pública y privada. Siguiendo el ejemplo de los que han amado a Honduras y de los que la aman, queremos buscar siempre el bien común y dejar de lado siempre los intereses personales de grupo que tanto hacen daño a la unidad de los hondureños. y todos queremos en Honduras tocar la partitura del himno del amor, del himno de la fraternidad, del himno de la hermandad, aunque seamos diferentes instrumentos, pero todos queremos el bien para nuestro país. La palabra de Dios que hemos escuchado nos invita a vivir como hermanos. Hermanos que se esfuerzan por lograr el bien común. Para lograr ese bien tenemos que estar dispuestos siempre a sacrificar algo. Y los soldados de Honduras me entienden muy bien qué significa sacrificar algo. Las declaraciones del vicario de la iglesia a la Basílica de Suyapa, Carlos Magno, pero también el presidente Juan Orlando Hernández, alabó el trabajo de las Fuerzas Armadas de Honduras. Escuchemos. Hoy venimos con humildad y devoción a esta Basílica para honrar a la Virgencita de Suyapa y les saludamos con honores desde nuestra condición de servidores públicos al frente de la Comandancia General de las Fuerzas Armadas. Hoy es un momento especial para recordar a todos los hermanos y hermanas que son miembros de policía, de Fuerzas Armadas, de operadores de justicia que durante toda esta lucha han ofrendado su vida trabajando por la paz de Honduras. A esos héroes nunca les olvidemos. Y de igual manera quiero destacar que ayer en un primer evento de entrega del modelo de vivienda fiscal damos el primer paso para que nuestros militares, policías, bomberos, operadores de justicia tengan ese espacio de una vivienda fiscal para poderles proteger del enorme riesgo al que han estado sometidos ustedes y sus familias en barrios, en colonias donde tienen que enfrentar la criminalidad. El presidente Juan Orlando Hernández en su intervención en esta misa de acción de gracias de las Fuerzas Armadas de Honduras ya estamos a poco para que se conmemore el hallazgo de la Virgen de Suyapa en los alrededores de la Basílica hay ambiente de feria ya están los filigreses abarrotando los sectores de la Basílica de Suyapa y en nuestras tomas aéreas con nuestro compañero Norman le estamos mostrando cómo están los alrededores de la Basílica también el tránsito vehicular más temprano estaban cerradas algunas vías que son pues que llegan a la Basílica de Suyapa en este momento ya están habilitadas hay un tránsito lento pero recordemos que deben transitar con precaución porque hay muchos vendedores en las orillas en las aceras también están caminando feligreses y así que los conductores deben caminar con precaución conducir con precaución para evitar accidentes este es el panorama aquí en la Basílica de Suyapa y sus alrededores imágenes que usted está viendo gracias a nuestro compañero Norman con las imágenes que tiene del tron compañeras hay ambiente de fiesta hay ambiente alegre aquí de celebración para honrar y venerar a la Virgen de Suyapa voy a retornar con ustedes al estudio principal esta fue la noticia del día este sábado 2 de febrero se parte de la noche más importante para todos es un agrado para nosotros informar que nuestras pantallas se preparan para la gran celebración de la alborada a la Virgen de Suyapa este sábado 2 de febrero canal 5 TSI megaclásicos y HRN se enlazarán y le están llevando todo el fervor y la devoción del pueblo católico en directo desde la basílica de Suyapa empezando con una gran antesala a las 9.30 de la noche para luego dar comienzo a la alborada así que prepárese para ver un gran espectáculo y fíjese Rocío que realizarán un videomapping a las 8 de la noche Edi Quintero nos va a tener más detalles más adelante sobre esta bonita actividad que se podrá disfrutar mañana en la basílica menor de Suyapa a las 8 de la noche la noticia positiva es presentada por óptica popular eres mi óptica desde 1966 estamos en ferero el mes de la lucha contra el cáncer infantil es por esa razón que portamos con un chonguito de color amarillo evangelina en alusión a esta conmemoración pero hoy se ha lanzado esta campaña Alex Laine se encuentra con todos los detalles gracias a Rocío Hernández evangelina barquera y televidentes de noticieros hoy mismo como ustedes lo mencionan el chongo amarillo representa cáncer o crear conciencia en el cáncer infantil en Honduras una persona o un niño es diagnosticado diariamente con esta enfermedad en el país y justamente la corporación Televisentro una corporación socialmente responsable siempre dice presente este tipo de actividades me acompaña la vicepresidenta de corporación Televisentro y a mis horas unidas la licenciada Ana María Villera de Capati justamente hoy que se inaugura lo que es el cáncer infantil y prevenirlo así es estamos aquí siempre presentes como medios de comunicación responsables con un compromiso muy fuerte a esta fundación que realmente ha tomado como responsabilidad muchos de los temas que le atañen a la Secretaría de Salud realmente hay mucha necesidad esta fundación ha tomado como responsabilidad comprar medicamentos curar a estos niños de la manera que pueda además de eso campañas de prevención y por supuesto vemos este maravilloso hogar donde vienen los padres de familia también para poder continuar que los hijos continúen este tratamiento en fin hay tantas cosas que decir del día de hoy que hemos visto y necesidades que realmente nos preocupa que esta fundación esté hasta cierto punto sola está acompañada de gente como nosotros y como las personas que apadrinan niños y que dan en las donaciones pero necesitan más apoyo de la Secretaría de Salud justamente por lo que mencionaba la licenciada Ana Marilla nos acompaña la presidenta de esta fundación Nodureña del Niño con Cáncer que aparte del hogar para el Niño con Cáncer están construyendo una nueva entidad en que consiste y que beneficios y sobre todo lo que decía la licenciada sin apoyo del estado si bueno la fundación para el Niño con Cáncer cada año pues toma un nuevo reto el año pasado decidimos pues construir este hogar y este año tenemos como meta la construcción del hospicio que es una pequeña torre de cuatro pisos donde daremos atención a 24 familias donde los niños estén en cuidados paliativos cuidados paliativos quiere decir que estos niños ya están en una etapa final de su vida de su enfermedad y en Honduras pues no hay una organización que ayude en el buen morir y nosotros en ese momento pues la junta directiva tomó la decisión de dar este servicio donde los padres de familia en este nuevo hogar van a poder recibir toda la atención de un psicólogo toda la atención de un médico que les ayude con el concepto del dolor porque todos sabemos que el cáncer al final ya de los días comienzan dolores muy fuertes y pues como fundación queremos proveer todos estos medicamentos como ser morfina para que pues el despido de la vida sea algo agradable entre ellos mismos pero no quiere eso es un proyecto más de nuestra institución pero no quiere decir que vamos a dejar de seguir atendiendo a todos los niños verdad que tienen casos nuevos diagnosticamos uno nuevo cada día 30 nuevos casos al mes y pues ellos son los que requieren el medicamento oncológico los que vamos a estar atendiendo en el oficio son niños pues que ya la batalla pues ya nos vamos a tener que desprender pues el señor los llama pero nosotros nuestra lucha y nuestro esfuerzo es por todos los niños que vienen a una etapa inicial y que sabemos que se pueden curar las carencias para este oficio o las necesidades de primera necesidad que tienen que podrían utilizar aprovechando los micrófonos de hoy mismo y Corporación Televiso Centro bueno en este momento pues vamos a construir el oficio van a haber necesidades de camas de médicos de medicinas de toda la parte quirúrgica de bueno aires acondicionados todo lo que conlleva este proyecto pero en sí en este momento lo que más necesitamos es el apoyo de la Secretaría de Salud donde ellos deberían de estar comprando los medicamentos oncológicos ellos deberían de estar proveyendo todos los exámenes de diagnóstico rayos X TAC tenemos una enorme necesidad de para radiar a los niños no tenemos radioterapia el único lugar acá en Tegucigalpa que tiene el acelerador lineal que es lo apropiado para dar las radioterapias es un centro privado donde también la fundación manda a los niños para darles calidad de vida allí y pues son bastantes las necesidades que tiene la institución y como dice la licenciada Ana María nos sentimos solos realmente solo estamos de la mano de lo que el pueblo hondureño nos dona y de lo que las empresas amigas y de los medios de comunicación que mandan este mensaje de necesidad a todos los hondureños para que nos puedan apoyar los esperamos en la mega colecta que va a ser una actividad donde todos los hondureños a nivel nacional vamos a poder recaudar y tenemos como meta más de 3 millones en un periodo de 8 horas de 8 de la mañana a 4 de la tarde así que los esperamos el 16 de febrero y también hay una nueva forma de apadrinar que ya no usamos el talonario ahora ya tenemos una nueva tarjeta de padrino y ya con ella pueden ir a cualquier banco a nivel nacional a donar lempiras 30 lempiras al mes o la cantidad que ustedes crean conveniente que nos puedan apoyar muchísimas gracias a licenciada Zúniga Mendoza de Zúniga licenciada Ana María justamente esa última parte la mega colecta para este próximo 16 de febrero así es en nuestros medios de Telecentro y Emisoras Unidas estaremos transmitiendo los spots estaremos haciendo el gira de medios con todos los niños para que hablen de su realidad para que haya más empatía tanto del pueblo hondureño y que nos acompañen en esta mega colecta porque realmente es dar un granito de arena para una enorme causa y para salvar vidas los invito a todos que aporten muchísimas gracias con las palabras de la licenciada Ana María Villera de Cafati retornamos a estudios principales de noticieros hoy mismo la noticia positiva fue presentada por óptica popular eres mi óptica desde 1966 bueno Rocío tenemos un video que vamos a mostrar que muestra el momento justo en el que hombres que se bajan de un vehículo del estado botan una gran cantidad de mochilas en un basurero y lo más curioso es que las mochilas muchas de las mochilas están en buen estado y lo que hicieron fue cortarle la parte de el logo para según ellos evitar saber de qué institución venían esas mochilas pero resulta que dentro de esas mismas mochilas habían papeles que decían que pertenecían al Instituto Nacional de Estadísticas así es bueno más temprano un equipo de hoy mismo se trasladó hasta la zona para ver esta barbaridad mire ahí se ve en el video cuando el vehículo el estado de Honduras la gente obviamente que venía en este vehículo está tirando esa gran cantidad de mochilas habiendo tantos niños en escuelas públicas con tanta necesidad votándolas tomándose la molestia de cortar el logo de cada mochila en lugar de irlas a donar en Estados Unidos por ejemplo ahorita que está el juego este de fútbol americano se hacen camisetas de ambos equipos porque no saben quién va a ganar pues el equipo que perdió pues sobran miles de camisetas esas camisetas inmediatamente son donadas no es dinero que queda votado me pregunto yo porque aquí no hay una tan sola persona que se le pudo haber ocurrido donar esas mochilas en lugar de tirarlas y dañar una gran cantidad de las mismas así es porque donde usted ve ese basurero está lleno de mochilas y ahí claramente se puede observar como estos dos hombres comienzan a agarrar con sus brazos los bultos de mochila para lanzarlas a este basurero hasta ahora no hemos recibido respuesta por parte de las autoridades hemos tratado de establecer una comunicación sobre todo con las autoridades del INE porque son los que se ven directamente involucrados en esta situación y no hemos recibido respuesta ustedes transitaron en primera edición Rocío de una señora que se trasladó a este basurero para poder ir a agarrar una de esas mochilas porque no tiene dinero para comprarla a sus hijos y si necesitaba reparación pues la iba a reparar realmente causó indignación esta situación la persona que nos compartió el video nos dijo que esto ocurrió exactamente en ese desvío en ese retorno que usted toma Evangelina para llegar al Boulevard Fuerzas Armadas quien va de la corte hacia el Instituto Central Vicente Cáceres a eso de las 4 de la tarde más o menos ese vehículo ese picot llevaba baila llena de mochilas bien entonces nos quedamos a la espera de una respuesta por parte de las autoridades y esperando que haya una investigación sobre este particular imagínese cuántas otras cosas no nos hemos dado cuenta pues bueno este es un ejemplo para muestra un botón han botado esta gran cantidad de mochilas en un basurero y ahí está clarísimo un vehículo del Estado y está clarísimo adentro de las mochilas la documentación pues que decía del Instituto Nacional de Estadística Estas elecciones generan expectativas no solo para los salvadoreños sino para la región centroamericana y fíjese que tenemos un enviado especial en San Salvador se trata de Juan Carlos Sierra adelante Juan Carlos muchas gracias gusto saludarles compañeras de hoy mismo al mediodía en efecto me encuentro desde la capital del Salvador San Salvador donde este próximo domingo se llevan a cabo las elecciones presidenciales y esto queremos recalcarlo solo son las elecciones presidenciales aquí el sistema es totalmente diferente al nuestro aquí es alterno o se llevan a cabo elecciones alternas de acuerdo a los grupos o de acuerdo a las posiciones en que pueden ser electas por ejemplo presidentes en este caso alcaldes y desde luego diputados a la asamblea por eso es solamente elecciones presidenciales las que llevan a llevar a cabo este próximo domingo lógicamente hay candidatos fuertes comúnmente se dice para el caso acá que uno de los candidatos fuertes es del partido GAN estamos hablando de Nayib Bukele para el caso también del partido Frente Farabundo Martí para la liberación nacional y también Carlos Calleja que es de Arena son cuatro sí pero estos son los tres más fuertes que se mencionan estamos en una parte de San Salvador donde se van a poder observar el ambiente el ambiente festivo que ya se está sintiendo aquí en esta ciudad desde luego por el proceso electoral vamos a ver y vamos a hacer este recorrido interesante para platicar con la gente para platicar con simpatizantes de los propios partidos políticos esos que de una u otra forma están esperando la hora para ver el producto de su trabajo cierto gusto saludarle caballero es un placer encantado para la televisión de Honduras cómo está este proceso hasta el momento se va a poner interesante aún más interesante creen ustedes sí correcto pues verdad este es un proceso que ya viene con varios meses atrás un proceso cívico verdad una fiesta cívica que estamos a punto de celebrar acá en El Salvador los distintos partidos políticos que es la representación del pueblo verdad para poder elegir a sus representantes y a sus gobernantes entonces nosotros como ciudadanos salvadoreños este creemos que el proceso se está manejando de la mejor manera claro hay este contienda política hay este ciertos este contrincantes y ciertos candidatos cada quien tiene a su favorito verdad pero nosotros esperamos de que el proceso se desarrolle y se dé de la mejor manera y por eso es que nosotros estamos acá para tratar de garantizar eso pues ¿cuál es su nombre? Anthony Chávez Anthony ¿el partido que pertenece? Partido de Concertación Nacional nosotros somos parte de la la Alianza por un Nuevo País es una coalición con el Partido de Concertación Nacional el PCN ARENA Alianza Republicana Nacionalista el PDC el Partido Demócrata Cristiano y el DS la Democracia Salvadoreña nuestro candidato es Carlos Callejas como presidente y Carmen Aida Lazo como vicepresidente de la República ¿están fuertes? estamos fuertes de hecho dentro de las encuestas y la contienda política que se ha venido manejando estamos nosotros contendiando y peleando pues la presidencia en el primer lugar junto con el otro candidato de Gana muchas gracias y buena suerte muy amable vamos a seguir haciendo este recorrido vamos a ver si nos podemos cruzar y vamos a ir a la carpa del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional a ver a ver que nos dicen estos jóvenes cuyo candidato es Hugo Martínez por cierto lo hemos tenido ya aquí en la Corporación Televisión en estos contactos que hacemos en vivo desde San Salvador ¿qué tal están para el proceso electoral? estamos para Honduras en estos instantes para la televisión hondureña ¿qué cuenta el ambiente del FMLN en estos instantes? pues está algo activa bastantes apoyadores y que va los invitamos a que vengan a votar que se haga es un derecho y bueno que cumplan ¿va a ganar el Frente nuevamente? tiene que ganar nuevamente así es va a ser una verdadera fiesta una verdadera fiesta que desde luego vamos a estar llevándoles en vivo en directo desde San Salvador que se convierte diría yo en la nación más importante más vista en estos instantes y no digamos el próximo domingo ¿por qué? porque aquí pueden cambiar muchas cosas pueden cambiar muchas cosas de lo que pueda venir más adelante con relación a el futuro no solamente de San Salvador sino que de países países del área centroamericana como en la Honduras con este reporte colegas yo retorno con ustedes y desde luego vamos a estar pendientes de lo que pase aquí en las elecciones dos mil diecinueve en El Salvador con ustedes por supuesto Juan Carlos y es que tendremos todos los detalles este próximo domingo del proceso de elecciones presidenciales y ya se encuentran los observadores en San Salvador para poder participar de este proceso les vamos a mostrar los perfiles de los principales de los candidatos a la presidencia en El Salvador hay dos favoritos Bukele y Calleja pero bueno son varios vamos a ver rápidamente los perfiles Rocío son el domingo estas elecciones aquí tenemos el de Hugo Martínez de 51 años del partido FMLN escuchemos a continuación ingeniero industrial máster en ingeniería de la formación y sistemas máster en administración y dirección de empresas máster en administración de recursos humanos antecedentes políticos fue dirigente estudiantil e integrante del FPL una de las cinco agrupaciones guerrilleras del FMLN diputado de la asamblea legislativa de 2003 a 2009 fue canciller de El Salvador de 2009 a 2013 secretario general del sistema de integración centroamericana de 2013 a 2014 Josué Alvarado edad 62 años partido político vamos ocupación empresario formación académica Alvarado se dedicó desde los ocho años a trabajar con su padre mayoritariamente en el campo en 1986 en medio de la guerra emigró hacia Estados Unidos y fundó su empresa antecedentes políticos en 2009 creó la ONG trabajemos por la paz en noviembre de 2017 se involucró en la política partidaria fundando el partido vamos en 2015 fracasó en su intento de ser diputado de la asamblea legislativa de El Salvador Luis Bukele edad 37 años partido político gran alianza por la unidad nacional Gana ocupación político y empresario formación académica bachiller cursó estudios universitarios de ciencias jurídicas mismos que no concluyó antecedentes políticos ingresó al frente farabundo Martí para la liberación nacional en 2011 fue elegido alcalde de Nuevo Juzcatlán en 2012 fue elegido alcalde de San Salvador en 2015 fue expulsado del FMLN en 2017 con formación fallida de Nuevas Ideas en 2017 alianza con Cambio Democrático en 2017 inscripción como presidenciable de Gana en 2018 Carlos Calleja edad 43 años partido político ARENA ocupación empresario y político formación académica licenciado en artes liberales por el Middlebury College de Estados Unidos y posee también una maestría en administración de empresas de la Stearns School of Business de Nueva York antecedentes políticos afiliado al partido de derecha ARENA desde 2013 oficializó su precandidatura presidencial el 10 de noviembre de 2017 fue electo candidato de ARENA el 22 de abril de 2018 derrotando a los también empresarios Javier Simán y Gustavo López pendientes de la transmisión especial por TSI nos vamos a una pausa comercial al regresar hoy han amanecido los sanpedranos con la noticia del aumento al precio del cartón de huevos los detalles al volver las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto están en noticieros hoy mismo síguenos en twitter arroba hoy mismo TSI amiga hace tiempos que no te veía solo vengo a pintarme las uñas ay yo vengo seguido tengo la uña amarilla agrietada y fea yo estaba igual y era por un hongo hasta que usé unesia unesia es un tratamiento donde la constancia es la clave lima la uña y aplica unesia por la mañana y por la noche unesia ayuda a matar el hongo de las uñas porque unesia es el reparador de uñas ¿sabías que el dolor es causado cuando un nervio se inflama? ultra vengue con lidocaína y naproxeno es un revolucionario alivio en solo unos minutos anestesia desinflama los nervios inflamados bloqueando el dolor ultra vengue detiene el dolor ultra vengue es el dueño de mi espalda y de mi cuello brazos piernas en el año de 1948 se erige el monumento a la paz en el cerro Juana como símbolo de no más guerra el nombre correcto del parque es Parque Estudiantil Cerro Juana Lainez de acuerdo a documentos históricos que datan de 1677 la señora Juana Lainez fue la dueña de estas tierras en donde mantenía ganado y fibra con el paso del tiempo dichas tierras pasaron a manos de diferentes personajes hasta que en el año de 1910 el estado hondureño hace la compra la obra del monumento a la paz estuvo a cargo del ingeniero Francisco Prats el mismo que tuvo a su cargo el estadio nacional del aeropuerto Toncontin por ser patrimonio capitalino el monumento a la paz nos hace sentir orgullosamente catrachos 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 de cada uno el occasions niño de la posidad del alt esto no estoy que La política forma parte de la Conceserpia. Llevamos la política con la confianza y dinamismo que usted merece. Jamás le hemos estado, jamás personalmente le hemos dicho algo sobre los chorritos que usted usa. ¿Absolutamente abominable que un político no tenga sentido del honor? Nosotros cometimos un error y tenemos que aceptarlo públicamente. Descubra qué pasa en un día político. José Luis Herrera se ha trasladado a Puerto Cortés, le está dando seguimiento al tema del café, de la droga, que encontraron un contenedor de café proveniente de Honduras. La droga se encontró en Italia. Las autoridades hondureñas han manifestado que cuando salió de aquí, de Puerto Cortés, el contenedor no llevaba ninguna droga y que seguramente en alguno de los otros puertos por los que transitó fue introducida adelante. Así es, Evangelina, televidentes de Noticieros, hoy mismo ubicados en el portón número uno de la operadora portuaria centroamericana. El ingreso a Puerto Cortés, aquí en el norte del país, donde a través de este comunicado, pues, emitido por las autoridades del coprizado, han dicho y ratificado de que el contenedor iba limpio desde que salió de Puerto Cortés. Pero hace pocos minutos, en helicóptero y también en varios vehículos, llegó una comisión desde Tegucigalpa para venir, supuestamente, hacia las oficinas de la aduana y también de la OPC. Esto con el fin de secuestrar documentación valiosa de las oficinas de la OPC y también de la aduana, con el fin de esclarecer que el contenedor incautado el pasado 15 de enero en el puerto de Livorno, Italia, con producto de café hondureño, en realidad viajó con el producto aromático y que no llevaba estas 23 maletas que transportaban al menos 650 kilos de cocaína, cuyo valor fue estimado de más de 148 millones de dólares, unos 3.626 millones de lempiras, que sería el tercer cargamento más caro incautado en la historia de Italia. Hay que recordar que él en vacación trasladaba este contenedor, salió el 23 de diciembre de este principal puerto de Honduras y atracó el 26 de diciembre en el puerto de Moín, en Costa Rica, donde se realizó, supuestamente, las autoridades del COPRISAO, el traspaso de este contenedor a otro barco y un día después zarpó hacia el puerto de Turbo, en Cartagena, Colombia, llegando el 29 de diciembre a este puerto, donde se realizaron varios movimientos y luego zarpó hacia Italia. Como pueden ver ustedes, está con normalidad a las afueras, pero sí adentro se encuentra el personal del COPRISAO, ya realizando las inspecciones en lo que es la aduana y también a la OPC. Va a haber una conferencia de prensa y se supone que para los medios de comunicación va a haber acceso, pero más adelante, después del examen riguroso que van a realizar en estas oficinas para esclarecer y determinar si esta embarcación que viajó con este contenedor el pasado 23 de diciembre iba limpio desde Honduras. Esto es lo que le podemos informar a esta hora. Nosotros nos mantendremos pendientes a la espera de esta conferencia de prensa. Regresamos con ustedes a Tegucigalpa. Y sobre este tema se ha referido el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Escuchemos. Quiero decirles que hay un proceso de investigación. Todo indica hasta este momento que los protocolos que tiene Puerto Cortés son protocolos certificados internacionalmente a través de la iniciativa Puerto Seguro. Se trabaja con otros países y con Estados Unidos con cada uno de estos procedimientos. Por tanto, yo espero que pronto tengamos unas conclusiones definitivas. Preliminarmente, lo que nos han dicho es que no existe justificación para pensar que eso ocurrió aquí en Honduras. Yo he tenido a la vista material digital, tanto en video como en fotografía, de los resultados del escáner aquí en Honduras y del momento en que se abrió el contenedor en Italia. Y todo indica que si eso ocurrió, ocurrió fuera de Honduras. Pero hay tres líneas de investigación. Quiero decirles que hablé ayer con el Presidente de Colombia, Iván Duque. Hablé también con el Presidente Alvarado de Costa Rica. Y les pedí toda la colaboración porque vamos a llegar al fondo de eso. Es el nombre de Honduras. Es también la imagen de un rubro muy importante, como es el café. Le dije a un empresario del café que exporta, vamos a tener que investigarlo a usted y a todos. Y a todos los que son parte del procedimiento administrativo. Porque lo mejor es que no quede ninguna duda de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, les voy a pedir, de manera especial, como hondureño, que manejemos esta información sensible como corresponde. Porque si se adelantan juicios, ya cuando eso trasciende, el daño está hecho para el país. Y aunque se logre establecer fehacientemente que los procesos en Honduras, como me han dicho países amigos que nos acompañan diariamente en el tema del puerto, ya no va a ser posible recoger esa piedra que hizo año. Es la imagen de un rubro muy importante. Y también es la imagen del país. ¿La compañía Naviera está dentro de esas tres líneas de investigación? Porque no se ha pronunciado hasta el momento. La línea Naviera, me incomodó mucho saber ayer que habían 24 horas y solo había dado un informe preliminar. Entendería yo que están ahora ya en Puerto Cortés, dando toda la información que corresponde. Esperemos lo que salga hoy más tarde. Y esperaría yo que algunos docentes internacionales se van a pronunciar. Precios, hoy mismo. Vamos a comenzar con Denny Salgado, aquí en la Feria del Agricultor. Sube los lácteos, bajan las carnes. Adelante, Denny. Muchas gracias. Y así estamos en el área de carnicería de la Feria del Agricultor y el Artesano en el Estadio Nacional. Buenas noticias porque la carne de res bajó su precio. Esto nos lo confirma Don Jimmy Ponce. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a los televidentes de este noticiero. Usted ya lo dijo. Dos lempiras ha bajado la carne de res de 65 a 63 lempiras, lo que es toda la presentación de tajo, y la cocida de 55 a 53 lempiras la libra. ¿Las demás precios de carnes en este lugar? Se mantiene que es la carne de cerdo a 50 lempiras la libra, y de algunos otros productos que ya son derivados, como el chorizo que también se vende en esta feria. Don Jimmy, hablábamos también de un incremento en el precio de los lácteos. Es correcto, dos lempiras pasa de 48 a 50 el queso semiseco, la mantequilla sube también de 26 a 28, y el queso con chile de 42 pasa a valer 44 lempiras la libra. ¿Los demás precios de los principales productos de la canasta básica se mantienen? ¿Han incrementado? Hay variaciones en frutas y verduras, pero aquellos productos de mayor consumo, como podemos mencionar los frijoles, mantienen su precio de 56 lempiras, igual precio que semanas anteriores, lo que es en los huevos, 74 lempiras el grande, 68 lempiras el mediano, 65 el pequeño, y el piwi, que sigue su valor a 60 lempiras el cartón. Ahora, ¿el cartón de huevos ha registrado algún incremento, variación en el precio esta semana? No, ninguno, lo que les acabo de mencionar, los precios se mantienen igual que las semanas anteriores. Muchísimas gracias, don Jimmy Ponce, y esto es lo que acontece en este lugar, baja la carne de res, dos lempiras, su precio, y los lácteos, algunos productos lácteos, han incrementado esta semana en la Feria del Agricultor y el Artesano, en frente del Estadio Nacional. Con este informe, retornamos nuevamente al set principal. Aquí los huevos mantienen su precio, no así en San Pedro Sula, Erudocoto nos cuenta. Adelante. Así es, compañeros televidentes de Noticieros hoy mismo. Estamos como todos los viernes en la mañana, en el mercado dandy de la capital industrial del país. No tenemos buenas noticias, porque varios productos de la canasta básica familiar tienen incremento. Estos son el repollo, un incremento de dos lempiras. La semana anterior la libra se vendía a seis lempiras. Hoy la libra de repollo amaneció a ocho lempiras. El cartón de huevos también tiene un incremento de tres lempiras. Y los lácteos en algunos puestos están con incremento y otros comerciantes lo están en este momento absorbiendo. Como siempre, don Edwin Ferrofino, buenos días. Lamentablemente, el cartón de huevos tiene un incremento de tres lempiras. Buenos días. Buenos días. Sí, Coto, la verdad que el cartón de huevos subió, anda en cinco lempiras más bien el aumento. Lo que pasa es que siempre absorbiendo, para poderle dar un mejor precio al cliente, el incremento que lo hicimos nosotros es de tres lempiras. O sea, el cartón de huevos está costando ochenta y cinco lempiras en la mayoría de los puestos. Es correcto, es correcto. Huevo y Humbo anda en ochenta y cinco lempiras. Ya llevándolo por mayor por caja se da ochenta y tres. ¿A qué atribuyen este nuevo incremento? La verdad que aquí es difícil. Aquí solo mandan el precio y no dicen por qué razón, nada, solamente si quiere el producto, cómprelo y si no, pues déjelo. Don Edwin, los lácteos también, en algunos puestos ya hay incremento. Usted lo anunció la semana pasada aquí, siempre en Noticiero, hoy mismo. Sí, la verdad que, bueno, empezamos con el queso semiseco especial. Ese tenía un incremento la semana pasada de dos lempiras. Esta semana volvió a subir otro dos lempiras, el semiseco especial. Igual, el semiseco corriente que tenemos, ese anda, subió dos lempiras también, pero nosotros seguimos manteniendo el mismo precio, porque, gracias a Dios, teníamos un queso ahí almacenado, y lo estamos sacando. ¿La libra de queso está costando entonces, con el incremento? Anda, el producto anda entre 50 a 52 lempiras, la libra de queso semiseco. Bueno, Clelia, ya tiene los precios aquí de San Pedro Sula, compare ahora a usted, para que este fin de semana, haga sopita de mondongo, en su casa. Compañeros, retornamos a los estudios de Noticiero, hoy mismo. Gracias, Eduardo Cotto, Flavio Pavón, Corte Suprema de Justicia, llegan los abogados de los imputados, en el caso Arca Abierta, andan buscando una resolución específica. Así es, y nos encontramos acá, en la Corte Suprema de Justicia, la abogada Doris Imelda Madrid, está llegando acá, a la sala constitucional, para verificar, cómo está la situación, a la resolución, en cuanto a las reformas, a la ley de presupuesto. Todo lo que la defensa, ha venido manejando, en la excepción, por vía de acción. Cuando hemos indicado, que el órgano rector, de la fiscalización, y la rendición de cuentas, es el Tribunal Superior de Cuentas. El fallo, ve en uno de sus considerandos, la prejudicialidad. Siempre, acertando, y ratificando, las funciones, del Tribunal Superior de Cuentas. El fallo, en sí, vaya, la sala constitucional, en la forma, en la forma, como se construyó, el artículo 238. Pero declara, sin lugar, la constitucionalidad, en el tema, de contenido, del artículo. Por lo tanto, el mismo fallo, también indica, que no se conculcan, las obligaciones, del Ministerio Público, del Poder Judicial, y también, de la Procuraduría General, de la República. Por lo tanto, este fallo, sí, favorece muchísimo, a nuestros representados, precisamente, porque ratifica, lo que la defensa, ha venido, siempre, pidiendo, a nuestros defendidos. Muy bien, muy amable, muchísimas gracias, y aquí está, el abogado, Mar del Varte, que también, ha llegado, aquí, a la Corte Suprema, de Justicia, porque, al parecer, esta resolución, beneficia, a los imputados, en el caso, de la Arca Abierta. ...de todo el contexto, de lo que es la, lo que hablaba del decreto, de la ley de presupuesto, pero nosotros, no nos vamos a, a lo que establece la ley de presupuesto, lo que sí dice la resolución, es que, el Tribunal Superior de Cuenta, tiene un rango constitucional, bajo el artículo 222, y que, posterior a las investigaciones, realizadas por el Tribunal Superior de Cuenta, y emitidos los pliegos, con apariencia de responsabilidad penal, o civil, es la Procuraduría General, de la República, o el Ministerio Público, de presentar las acciones correspondientes, en contra de las personas, que se le ha decretado, esos pliegos de responsabilidades. En este caso, yo poseo en mis manos, una constancia del Tribunal Superior de Cuenta, donde detalla claramente, que a la fecha, no han terminado la investigación, en el caso que se llama, Planeta Verde, y que a todas las personas, involucradas en el presente proceso, no se les ha emitido, un pliego de responsabilidades, ya sea civiles, administrativas, o penales, por lo tanto, el juez, en su momento, detalló, que, al salir, esta sentencia, debería someterse, al imperio de lo que establece, la jerarquía, en este caso, por el imperio que establece, la, la sala constitucional, donde establece claramente, que primero, se tendría que haber agotado, el trámite administrativo, en base al derecho de defensa, como lo manda, en la parte resolutiva, en su segundo numeral. ¿Influye, esta determinación, de la sala constitucional, en la resolución de hoy? Es lo que manifestó él. Parte de las declaraciones del abogado, Marlon Duarte, que está sentado, a la sala constitucional, de la Corte Suprema de Justicia. En mi informe, rezo que ustedes, al estudio. Esta es, una noticia, de última hora. Bueno, un aparatoso, accidente de tránsito, deja a una persona lesionada. Se trata de un doctor, esto ocurrió, en el sector Cañas, en la zona central del país, en Comayagua. El hombre fue liberado, luego de haber quedado atrapado, tras caer su vehículo, y quedar con las llantas, hacia arriba, los cuerpos de socorro, llegaron rápidamente, y ya ha sido trasladado, a un centro asistencial. Carlos Ridel presenta, un programa con pensamiento crítico. Los políticos pueden de acuerdo, porque de eso se trata la política. Sin prejuicio. Y nos acompaña hoy en estudio, don Carlos Ridel, de nuevo en hoy mismo, en esta ocasión, para anunciarnos, que su programa, será transmitido por PSI. Claro que sí, hoy, a partir de hoy, y estoy muy contento, y satisfecho, por lo que hemos hecho. Casualmente, el próximo 3 de marzo, cumple, este programa en radio, tres años. Tres años después, me informan que viene para la televisión, porque, ¿qué más quiero? ¿Verdad? Así que nuevamente, con ustedes, y yo invito a los hondureños, para que, sin todo, dicen PSI, a partir de las 4 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Y qué vamos a poder escuchar, y ahora ver en su programa? Bueno, nada menos que, el análisis, el diálogo, el debate, que es tan importante, en este momento, en una sociedad, tan polarizada, que es interesante, y en este momento, pues, necesita de la tolerancia. Y yo creo que debemos de ser tolerantes, para poder arreglar esta situación, de crisis política, que está viviendo Honduras. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tan importante, porque a veces la polarización, es más grande, en el pueblo, que entre los mismos actores principales. Pero, jugamos un papel bien importante, en los medios de comunicación, y este espacio, para eso es. La gerencia ha tomado la determinación, de darle más apertura, porque es bueno, de que encontremos ya una salida, naturalmente, el público, y los oyentes, lo han captado, lo han cuidado, durante este tiempo, han levantado el rating, y estoy contento, nuevamente, hace dos semanas se me informó, este programa va para la televisión, pues aquí estamos. ¿A qué horas lo pueden tonizar y ver? De cuatro a cinco de la tarde. ¿Por TSI? Por TSI. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, así que están invitados todos. Bien, pues ahí lo vamos a sintonizar, don Clos. Ya, la voy a llevar a ustedes, para que participen también. Evangelina, encantada, ¿verdad? Igual yo. Por supuesto. Don Carlos Riedel, Carlos Riedel presenta, se transmite por HRN, de cuatro a cinco, Carlos Riedel presenta live, ahora por TSI, a partir de este día. Así es. Yo creo que es el momento, de que comencemos ya una nueva etapa, de conciliación entre los hondureños. Bien. Invitados todos. Gracias, don Carlos Riedel. Bien, con esto nos vamos a una pausa comercial, pero le dejamos con información de Henry Fialos, desde Intibuca. Y cada invitado nos ayuda a buscar la respuesta. Muchas gracias en el estudio, muy buenas a los televidentes de noticieros hoy mismo. Estamos en este instante, aquí en el hospital regional, doctor Enrique Ailar Serrato, y junto al doctor José Lemus, el subdirector de este centro hospitalario, sobre las condiciones de este recién nacido, que ha sido encontrado en la carretera hacia Ologosí, y su traslado hacia la ciudad de Comayagua, por parte del DINAF. Muy buenos días. Si ustedes tengan todos, muy buenos días. Como menciona, así es, un recién nacido se recibió, fue traído por las autoridades de la región, que venía, el niño se encontró abandonado en la comunidad de Ologosí, fue traído al hospital a horas de las seis y media de la tarde, fue recibido en nuestra emergencia, por la médica general, y por el pediatra que se encontraba en ese momento, fue evaluado, el recién nacido venía con una coloración amarillenta, en ese momento, pues se ingresó a nuestra sala de recién nacido, actualmente, pues el niño está estable, se le están brindando los cuidados que amerita, y ya está reportado a la autoridad del DINAF, que ellos son los que van a proceder con este niño, para su respectivo traslado y proceso como corresponde. ¿Cuál es el sexo de este recién nacido? Sí, o sea, es un varón, un hombre, como le digo, el niño aproximadamente tiene entre dos o tres días de vida, actualmente. Bien, muchas gracias. Este es el contacto de Henry Friarios para Noticieros Hoy Mismo. Adelante, muy buen día. Las noticias nacionales e internacionales, minuto a minuto, están en Noticieros Hoy Mismo. Síguenos en Twitter, arroba hoy mismo TSI. Están listos. Están listos. El chapa medio. El chapa medio. También con Tío Nacho. Tío Nacho. Teatrical con células madre de una flor. Usa su poder para una piel hermosa. Regenera tu piel con teatrical crema facial con células madre de una flor. A la escuela, a la escuela. Me preparo tu chutu, mi mochila tu chutu, a la escuela en recreo tu chutu, mi merienda tu chutu, juego un rato tu chutu, se acabó el examen tu chutu, La tarea, tu, 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 ay, tu, 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 a la escuela. Loro de tu, 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 saque bien, tu, 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 merecida, tu, 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 vacaciones. Míralo de nuevo en YouTube. Encuéntralo como los cipotes. ¡Policías! ¡Oficiales necesitan ayuda! ¡Envíen a SWAT ahora! ¡Aquí vamos! Un equipo altamente capacitado. De mi orden a las tres. Uno, dos, tres. Inventarán los casos. Planean robar algún barco. Más peligrosos. Es una emboscada. SWAT. Muy pronto, por Canal 5, el líder. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Charly Caíse de Fulton, se ha manifestado hoy en HRN sobre el caso de la droga encontrada en el café. Ha dicho que las autoridades hondureñas están realizando una profunda investigación para conocer lo que realmente pasó en relación a la droga decomisada en café hondureño en Italia. Y hoy ha comenzado el año escolar a nivel nacional en los centros educativos. Edi Quintero. Muchísimas gracias. Con el secretario de Educación, Hernando Bueso, hoy ha iniciado ya oficialmente el año lectivo 2019. ¿Cuáles son los principales desafíos? Bueno, el principal es asegurar que las niñas y niños permanezcan en el centro de estudio. Ayer, perdón, el año pasado hubo una ausencia de más de 800 mil niños. Eso es inadmisible. Tenemos que hacer algo al respecto. En ese sentido, hemos hecho un mapeo de la zona donde hubo mayor deserción para buscar alternativas de poder llamar la atención a las niñas y los niños y que retornen. Esto lo vamos a vincular mucho al tema del arte y al deporte. Por el otro lado, está todo el tema vinculado a fortalecer las capacidades de las asociaciones de padres de familia a través de los COMDES que permita que estos padres de familia sean actores fundamentales en los procesos de educación, vigilando, acompañando, supervisando y colaborando en los centros de estudio. Ellos son los actores inmediatos ahí, al igual que los gobiernos municipales. Y por otro lado, todo el trabajo que nosotros estamos emprendiendo este año en mejorar las condiciones de formación, capacitación y actualización del docente. Si logramos establecer esto y llegar a la mayoría de los 60 mil 400 docentes que tenemos en el país, con absoluta seguridad les estamos diciendo que estamos dando pasos fundamentales para la calidad de la educación en Honduras. Uno, dos, tres, ¿cuáles son entonces las principales necesidades que enfrenta el sistema educativo ahora? Infraestructura. Ahí estamos invirtiendo una gran cantidad de fondos. El presidente lo ha anunciado, más de 80 millones de dólares solamente este año. Luego, el tema del fortalecimiento de las capacidades del docente de forma sostenible y permanente. Y por último, el tema de involucramiento de actores fundamentales, como ser los padres de familia y los gobiernos locales. Cuando hablo de la formación, ya eso lleva implícito todo el tema técnico de textos y la priorización en matemáticas y español, que es donde más déficit tenemos. Gracias. Al secretario de Educación, Arnaldo Hueso, con ustedes. Vamos a revisar ahora el inicio del año escolar con Ramón Rojas. En el occidente del país, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. De hoy mismo al día, en el marco de la inauguración de clases en el departamento de Copán, el director departamental de Educación, Carlos Alvarado, anunció la intervención de al menos 16 centros educativos en la parte estructural. Escuchemos a continuación. Bueno, nosotros hablamos en el sentido de la infraestructura local. Tenemos más de 16 centros educativos priorizados, que fueron precisamente los que nosotros reportamos el año pasado. Debido a las abundantes lluvias, se deterioraron algunos centros educativos, de los cuales ya tenemos respuesta. Quiero agradecer al señor ministro, al licenciado Arnaldo Hueso, por esa pronta respuesta a los centros educativos en Copán. La semana anterior tuvimos ya acá la presencia de lo que son una comisión de construcciones escolares, en el cual ya hay un compromiso de iniciar. Ya ahorita, esta semana, ya lo que son los trabajos en los que son el centro educativo de Copantillo, Cucuyabo-Copán, en donde nos reunimos con padres de familia, igual ellos como parte comprometida con su mano de obra local, el alcalde con el trabajo de nivelación del terreno, y nosotros como Secretaría de Educación a través de construcciones escolares, en la construcción completa de ese centro educativo. ¿Cuánto se va a invertir en estos 16 centros educativos durante este año? Bueno, eso está a las disposiciones de lo que son los equipos de ingenieros de nuestro plan maestro de construcciones escolares. Ellos tendrán que dar los pormenores de cuánto es el estimado que se requiere, y sabemos que a nivel nacional hay mil millones de lempiras para poder intervenir los distintos centros educativos en los 18 departamentos del país. ¿Qué otro municipio del departamento de Copán van a estar intervenidos? Tenemos el municipio de Cabañas, en donde vieron considerables pérdidas en algunos centros educativos que se dañaron, Cantarrita, Copán Ruinas, que son las zonas más afectadas precisamente por el tema de las abundantes lluvias. Declaraciones del director departamental de Educación de Copán, Carlos Alvarado, hablando sobre la infraestructura que será mejorada en 16 centros de educación en diferentes municipios de este departamento. Con este informe, compañeras, de hoy mismo al día, yo retorno al estudio. Buenas tardes. Gracias a Ramón Rojas. Ahora desde Lempira siempre la misma información. Con nuestro compañero Carlos Horto. Así es, compañeras y teleaudiencia de los noticieros. Hoy mismo se ha también inaugurado el año escolar para la insignia e histórica escuela en Granja Lempira, doctor Juan Lindo. La directora de esta institución, Ana Sobeida Mejía, nos expone el número de población escolar con la que inicia el año académico 2019. Hoy mismo le saluda. Muy buenos días. Un saludo en el nuevo año, esperando que todo lo que el señor nos da en bendición sea prosperado y bendecido. El Centro de Educación Básica Juan Lindo, para el presente año, tiene una matrícula de 1,218 niños y niñas a los cuales, con mucha alegría, les recibimos y nos comprometemos a formarles en un proceso integral y de calidad. Un centro educativo que funciona en doble jornada. Doble jornada tenemos para la jornada matutina, atendiendo alumnos de primero, segundo y tercer grado, en un horario de 7 a 12 y media. Y jornada vespertina, atendiendo alumnos de cuarto, quinto, sexto, se atienden de 12 y media a 5.50. El centro educativo inicia con una noticia positiva, la ampliación de su infraestructura escolar. Así es, con enorme satisfacción hoy, con gran alegría, enorme satisfacción, tenemos esta grande noticia para padres de familia, para alumnos, amigos de la escuela, exalumnos que dijeron presente en su colaboración económica que para el presente año tenemos la inauguración de la primera etapa de ampliación y por supuesto que niños y niñas, maestros y maestras harán uso del mismo. Muy bien, estas son las palabras de la profesora Ana Sobeida Mejía, directora de la escuela Juan Lindo en el departamento del Empiracá, justamente en Gracias, cuando con una matrícula que supera los 1.200 niños han iniciado el periodo académico 2019. Desde Gracias, soy Carlos Ortiz, con este enlace de regreso al sede principal de los noticieros hoy mismo. ¿Y cuál cree usted que son las principales necesidades de los centros educativos públicos en el país? Las opciones, infraestructura, material didáctico, más docentes o garantizar seguridad. ¿Qué opina usted? Queremos conocer su opinión. Hasta ahora hay casi 400 votos de nuestros televidentes, así que participe en el Facebook y Twitter de hoy mismo. Y a propósito de educación, más temprano le informábamos o le mostrábamos este video de Evangelina en el cual se ve cómo mochilas están siendo desechadas en un basurero en la Comunidad de Las Brisas, aquí en la capital. Bien, pues hemos buscado reacción por parte de las autoridades del INE. Alex, la INE. Gracias, Evangelina Bargero, televidente de Noticieros hoy mismo. Como usted lo acota, estamos ubicados en las instalaciones del Instituto Nacional de Estadística buscando reacciones ante lo que usted mencionaba y se ha presentado ante el INE de Noticieros hoy mismo. Los desechos de mochilas del Instituto Nacional de Estadística. Las reacciones no se han dado, autoridades no quieren hablar. Recientemente hacen una aclaración vía comunicado de texto. Es decir, no hablarán sus autoridades, pero sí un comunicado, en el cual es una aclaración y le damos lectura íntegra en el momento. El Instituto Nacional de Estadística, INE, a la opinión pública informa, por naturaleza de los trabajos que realiza el INE, el levantamiento de información estadística a través de los censos y encuestas, personal de la institución visita constantemente hogares de las diferentes zonas del país y hace uso de indumentaria distintiva de acuerdo a la operación estadística del momento. En el año 2013 se realizó el Censo Nacional de Población y Vivienda, donde se adquirió un lote de mochilas para que los encuestadores cargaran todo el material necesario para realizar el trabajo de campo. Tres, los censos de población se realizan cada 10 años y los mismos materiales no pueden ser utilizados. Esto incluye únicamente gorras, mochilas, chalecos. El INE, siguiendo el procedimiento interno de seguridad, recolectó todo el material ya utilizado, se almacenó para posteriormente hacer una descarga legal de dicho material y su destrucción para no ser mal utilizado por terceros, haciéndose parar por empleados de la institución o cometer acciones delictivas. Cuatro, por un mal procedimiento se desecharon en un basurero público aproximadamente 1.500 mochilas en mal estado, sin su respectivo logotipo, cuando su proceso normal era la destrucción. Quinto, se tomarán las medidas necesarias para sancionar a los responsables de acuerdo al reglamento interno de la institución. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 1 de febrero de 2019. Ha sido la aclaración por parte del Instituto Nacional de Estadística a través de su comunicado, ya que sus autoridades no quieren hacerlo vía público o a través de una entrevista. Angelina Rocío, es nuestro informe. Regresamos con ustedes. Estudios principales. Bien, gracias a nuestro compañero Axe Lainez desde el Instituto Nacional de Estadística. Pendientes de la situación en Venezuela, según ha informado Mike Pence, Estados Unidos está orgulloso de apoyar a Venezuela y creo, ha dicho, que muy pronto serán libres de nuevo. Nos vamos a la pausa comercial. Al regresar tendremos detalles sobre el videomapping que se estará realizando mañana en la alburada. A las 8 de la noche ya regresamos. Las hemorroides pican, arden, se hinchan y duelen mucho. Nixon es un sencillo tratamiento oral contra las hemorroides. Su efecto antiinflamatorio ayuda a reducir las venas hemorroidales desde adentro. Alivia suavemente los incómodos síntomas con Nixon. Con Nixon, me siento en las nubes. Con Asepsia, combatir las espinillas cada vez te cuesta menos. Aprovecha esta promo. Los jabones y maquillajes de Asepsia, ahora con 20% de descuento. ¡Rápido, Asepsia! Teatrical con células madre de una flor. Usa su poder para una piel hermosa. Regenera tu piel con Teatrical Gremafacial con células madre de una flor. Virgen de Suyapa O reina de Honduras La nación entera Te aclama Te enojo Y de voz implora La santa ternura La dulce infinita piedad de tus ojos Y que aparten siempre Los crueles abogos Que sea la vista y que canten a todos Felicidad Aquí hemos visto la historia ¡Oye, campeón! ¡Real España, campeón! ¡Frente a nuestra pantalla! Has llorado Has reído Y lo seguirás haciendo Porque somos Deportes Televisentro La pasión, el talento Y el profesionalismo de mejor equipo Al servicio del aficionado catracho Viva el clausura 2019 En Deportes Televisentro La casa de la Liga 5 estrellas Carlos Ridel presenta Un programa con pensamiento crítico Los políticos se ponen de acuerdo Porque de eso se trata la política Sin prejuicios Comprometido con la verdad Y me llama mucho la atención De crear la figura constitucional Del referéndum revocador Los sucesos más relevantes De cada jornada Los analizamos a fondo Ser lo correcto a veces Le genera muchos adversarios A uno Y cada invitado nos ayuda A buscar las respuestas Resolvamos este problema Y ya me voy a ir con poco la lección Lo que no nos ha dicho ¿Quién es? No, porque eso no lo es serio Con responsabilidad y seriedad Nos distingue el compromiso La dedicación y pasión Por lo que hacemos La actualidad de nuestro país Contada tal y como es Solo en Carlos Ridel presenta En HRN Live Ahora en televisión Gran estreno Viernes 1 de febrero 4 de la tarde Por TSI Pendientes En unos instantes Le contaremos sobre la octava edición De El Bazar del Sábado en Empira Inician bodas gratis En la capital Y también Descubren Un sistema de comunicación Cerca de la tolva Hay un detenido Municipalidades de Olancho Informan Realizan su informe De rendición de cuentas Oscar Valdés Con los detalles Atendiendo el mandato De la ley de municipalidades La cual ordena Que se celebre en cabildos Abiertos sobre rendición De cuentas En el mes de enero En Olancho fue notorio El cumplimiento De dicho edicto Cuando diversas municipalidades Se prestaron al cumplimiento Noticieros hoy mismo Le ofrece una cobertura En varios municipios De Olancho En Esquipulas del Norte Hablamos con su alcalde Luis Nájera Para tener La confianza Del pueblo Y ser transparente Completamente En nuestras inversiones Como alcalde municipal De nuestros municipios Y que el pueblo Tenga la confianza En su alcalde Que de repente Ha elegido Y la rendición De cuentas Es exclusivamente Para eso Lo que muchos no hacen Nosotros hemos tratado de hacerlo Hay una obligación legal Y una exigencia De los pueblerinos De coser Cómo se administra La cosa pública No puede ser Que los indicadores mundiales Nos ubiquen muy mal En la percepción De corrupción En el país Algo Hay que hacer Primero Porque es un mandato Establecido en la ley De municipalidades En el artículo 59 Segundo Porque es importante Que la ciudadanía En general Pueda conocer Qué es lo que sus autoridades Municipales Están haciendo Con los recursos Que están destinados A la construcción De obras de infraestructura Y al beneficio social De las comunidades Es importante Mantener una armonía Entre pueblo Y autoridad municipal Y de esa forma Pues apostarle Al engrandecimiento Y apostarle Al desarrollo De este municipio Te dio el ancho Para los noticeros Hoy mismo Oscar Valdés Naumonje Nos informa Desde la ciudad De la ceiba Muchas gracias Comineras Transmitimos también La emoción Desde la ciudad De la ceiba Me encuentro aquí Dentro De lo que es El templo menor De suyapa ¿Cuáles son las actividades Que se preparan También aquí en la ceiba? Porque también Se va a celebrar A nuestra madre Que es la suyapita Es la patrona Es la jefa De las fuerzas armadas Entonces ellos Le vinieron a rendir Culto hoy En todo Honduras En todo Honduras Tebusigalpa San Pedro En todo Honduras Las fuerzas armadas La naval Todos Les rindieron culto Hoy a su patrona La virgencita De suyapa Pero el día principal Es mañana Mañana si Tenemos una procesión Que viene Desde la iglesia De San Isidro A las 5 de la tarde Vienen Se viene cantando El rosario Por toda la calle Hasta llegar aquí Enfrente de la iglesia Vamos a tener un estrado Estrado Porque es tanta la gente Que viene Que no cabe No cabe aquí Dentro de la iglesia Entonces tenemos Una misa En la calle Es un Mucha gente Mucha gente Y tenemos después Le cantan A medianoche Le cantan Las mañanitas A la virgen Una cosa muy bien Los invito a ustedes dos Que vengan Que vengan Y a través de ustedes De sus cámaras Invito a todo El pueblo De la ceiba No solo A los católicos La virgencita De suyapa Es la madre De todos Sean católicos Y no católicos Es la mamá De todos nosotros ¿Qué más les puedo decir? Muchísimas gracias Parte de los Me acompaña Efraín Quiero mostrarles Ya para finalizar Este contacto Como está preparado Aquí ya Todas estas actividades En este templo Menor de suyapa Aquí en la ciudad De la ceiba Aquí en nuestras espaldas La virgen de suyapa Reina de Honduras Todo preparado Para esta festividad En distintos puntos Del país Y la ciudad de la ceiba Que pues no es la excepción Tendremos detalles Sobre esta bonita actividad Y los preparativos Que se llevan aquí En el templo menor De suyapa En la ciudad de la ceiba La cámara De Efraín Guerrero Y la asistencia De Daniel Sánchez Con ustedes Al estudio principal Este es un ciudadano Edi Quintero Nos cuenta Sobre el video Mapping Que mañana Se podrá disfrutar En la basílica De suyapa Muchísimas gracias En compañía De Diana González Es portavoz De la subsecretaría De seguridad En prevención Para anunciar Una importante actividad Que se realizará Mañana A qué hora Diana Y de qué se trata Mañana por quinta ocasión El gobierno de Honduras Tiene el honor De invitar A toda la ciudadanía De Tegucigalpa A ver Un espectáculo Que es la proyección Del video mapping Son 20 minutos De animación En 3D Que narra La belleza De la naturaleza De Honduras Y los milagros De Jesús Y eso La leyenda Que conforma El patrimonio Cultural En relación A la Virgen De suyapa El hallazgo Estamos celebrando El 272 aniversario Lo celebramos Pues con una gala De un video mapping Esta es una inversión Bastante costosa Pero que tenemos Como gobierno El interés De promover espacios De sana convivencia Para que tengamos Ese orgullo De pertenencia Y celebremos juntos En paz Y convivencia Este aniversario ¿A qué hora Y en dónde Se va a proyectar? Mañana En el atro De la basílica De suyapa A partir de las 8 De la noche Les esperamos Tenemos seguridad Tenemos silla Tenemos un ambiente Acondicionado Para que usted disfrute En familia Muy importante En familia Para que lleguen Mañana A la basílica De suyapa A ver la proyección De este video mapping Sobre todo Para aquellos peregrinos Que vienen de tierra adentro Que nunca han tenido La oportunidad De ver algo De este tipo Así es Este es un espectáculo Primer mundo Es por quinta ocasión Lo presentamos Y todas las personas Que lo han visto Pues es un público Recurrente Es proyección En 3D Y termina Con una detonación De 10 minutos De juegos artificiales Donados por La empresa privada Muchísimas gracias Diana González La portavoz La subsecretaría De seguridad En prevención Con ustedes Oportunidad de empleo En Catacama Solancho Gestor de cobros Cajero Ejecutivo de ventas Vendedor de productos Derivados de cacao Auxiliar Para más información Entra al portal Empleate.gov.hn Muchos productos Te dan resultados Pero no todos Te dan resultados Extraordinarios Te presentamos La nueva línea De champús Y acondicionadores Vitacreme Naturals Para que obtengas El resultado Que siempre has buscado Con su exclusiva Fórmula final Y enriquecida Con los mejores ingredientes Llegó el momento De lucir tu cabello Manejable Suave y con brillo Prueba Vitacreme Naturals Con su diversa línea De champús Y acondicionadores Formulados para cada tipo De cabello Disfruta al máximo Tus resultados Porque son naturalmente Extraordinarios Perdimos a nuestro hijo mayor ¡Es mío! ¡Es mi limpo! ¡No, no, no, no! ¡Es mío! Yo quiero justicia Te voy a esconder Por la muerte en mí ¡Mírame! ¡Atención! ¡Puérame! ¡Eres tu espíritu! ¡Es tu espíritu! ¡Es tu espíritu! Sangre de mi tierra Gran estreno 7 de febrero 2 de la tarde Por Canal 5 El líder Olimpia Versus Platense Los leones Obligados a mostrar En cada partido Un nivel que ilusione A su gente Nuestra antes A la comienza A las 3.30 de la tarde Por Canal 5 El líder Olimpia Versus Platense Este domingo Por Deportes Televisentro La Casa de la Liga Cinco estrellas Verbes ¡Viva! Un nivel que no te va a quedar ¡Viva! 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 Un nivel que no te va a quedar conocer más sobre esta belleza sintoniza TSI a las cinco y media de la tarde el domingo, por supuesto, solo aquí en El Tri. Sus videos son muy importantes. Bienvenidos a la sección Yo Reporto Hoy Música. Unos motoristas malcriados que llevan la música a todo volumen. Unos motoristas malcriados que llevan la música a todo volumen. Unos reporteros. Unos motoristas malcriados que llevan la música a todo volumen. Unos motoristas malcriados que llevan la música a todo volumen. con las tradicionales bodas gratis. Hoy 44 pasas se dieron el sí. Obviamente dependerá, como en cualquier relación, de muchos más valores que aplicar dentro de ellas. Valores que seguramente a ustedes le han sido inculcados precisamente en el seno de sus familias. Y ha sido elevado de una simple consideración entre dos zonas a un deber. Ahora Flavio Pavón ha detenido a un sujeto con un sistema de comunicación muy cerca de la tolva. Muchas gracias. Me encuentro con el capitán de Navío, José Mesa, portavoz de las Fuerzas Armadas, sobre la detención de una persona en portación de Gokitoki cerca de un centro penitenciario. Así es, muy buenos días. Esto es parte de los trabajos que está teniendo la nueva fuerza de seguridad penitenciaria. Y en ese sentido queremos manifestar que ya está en proceso investigativo el hecho de la utilización de Gokitoki, que como sabemos es frecuencia VHF, línea recta. Y son las nuevas modalidades que utilizan estos grupos criminales para comunicarse. Sin embargo, la presencia de la autoridad está igual dentro como fuera de estos centros penitenciarios. Y ya está en proceso investigativo a efecto de poder conocer quiénes son las personas que están involucradas, tanto dentro como fuera, porque recuerda que esto tiene un transmisor y un receptor. El receptor tiene que estar adentro y ya hay un proceso, una línea de investigación que se está llevando a cabo, porque la intención principal es negar todo tipo de comunicaciones a los privados de libertad y en ese sentido las autoridades van a hacer todo lo que esté dentro de su alcance para que ese objetivo dentro del tema de la seguridad penitenciaria se logre. ¿Cuántas personas detenidas y cuántos Gokitoki fueron decomisados? Esto es un proceso que está en investigación en este momento. Vamos a esperar mejor el resultado de esta operación. Lo importante es hacerles saber que como fuerza de orden se está trabajando en ese contexto y lo importante es garantizar esa seguridad como la no comunicación que deben de tener los privados de libertad y regirse única y exclusivamente por los reglamentos del sistema de presidios para que no haya ningún tipo de comunicación, ni internamente, ni externamente y se cumplan los controles de seguridad debidamente establecidos. Muy amable, muchísimas gracias. Capitán de Navío, José Mesa, portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras. En mi informe, rezo con ustedes. Todo listo para la octava edición del Bazar del Sábado en la ciudad de la Ceibanumo. Gracias, compañeras de noticieros hoy mismo. Me acompaña Raúl Ponce, directivo de la Cámara de Comercio e Industria Atlántida y Florencia Caballero, microempresaria. Inicio con Raúl, la invitación al pueblo ceibeño para que disfrute mañana el Bazar del Sábado. Sí, la verdad que primero un saludo a las periodistas del programa hoy mismo, del noticiero hoy mismo. También quiero agradecer a Canal 5, a Telecistema Hondureño, a Emisoras Unidas por esta cobertura que nos están dando al programa de Bazar de aquí, de Atlántida. Quiero darle una invitación a nivel nacional porque sabemos que los fines de semana pasan turistas por la ceiba. Este sábado, el día de mañana, estaremos celebrando nuestro Bazar número 8 en esta ciudad, en el centro social del SAUS, en la entrada de la ceiba. Habrán más de 80 expositores. Entre ellos habrá comida, habrá ropa, café, repostería, dulces, encurtidos, chiles, etc. Habrá una variedad en la cual todos los emprendedores del departamento de Atlántida se han unido para venir acá. Estos emprendedores están siendo apoyados por la Cámara de Comercio, el CDE de aquí de Atlántida y todos los patrocinadores que apoyan este noble proyecto y que han creído en este proyecto para poder formar emprendedores para que puedan desarrollarse, en el cual hemos sido testigos desde el inicio hasta ahorita de muchos emprendedores que han podido realizar su sueño, ¿verdad?, poder iniciar ese negocio que tantas personas quieren. Así es, muchísimas gracias. Florencia, ¿cuál es su producto en invitación a la gente para que mañana venga aquí al Bazar Ristado? Sí, nosotros elaboramos productos 100% orgánicos, naturales, a base de un aceite maravilloso que solo se da en Honduras y en pocos países, que es el aceite de suá. Y a partir de este aceite que quita manchas, hongos, espinillas, estrías, pues hemos elaborado productos para hacer el spa en casa, ¿verdad? Y invitamos a todos a cooperarnos a los microempresarios y que también puedan abocarse los que tienen talento, ¿verdad?, para que vengan y con la ayuda del Centro de Desarrollo Empresarial puedan hacer sus sueños realidad y este 14 de febrero den el regalito para su pareja, su mejor amigo, apoyando a los microempresarios hondureños. Muchísimas gracias. Mañana se lleva a cabo el pasar del sábado por su octava edición aquí en la ciudad de La Saiba y la invitación es para la población en general. Con ustedes al estudio principal en Tegucigalpa. Buenas tardes. Las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto están en Noticieros hoy mismo. Dinos en Twitter, arroba hoy mismo TSI. Lo inigualable del sabor cajón lo encuentras con el Super Pack de Popeyes. Deliciosas piezas de pollo con el sabor único de Luisiana para disfrutar con quien quieras. Pide tu Super Pack de 8, 10, 12 o 14 deliciosas piezas de pollo con el sabor inigualable de siempre. Entre más piezas de pollo tiene tu Super Pack. Llévate más y mejores complementos para que puedas disfrutar desde 359 nepiras. Solo en Popeyes, el pollo que más sabe. Perdón, no te puedo dar vacaciones para esta fecha. ¿Sabías que en tu intestino hay neuronas que sienten todo lo que nos pasa? Inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases. Eso sientes cuando tienes colitis. Llegó QG5. Te desinflama y alivia el dolor. QG5. Alivia los cinco síntomas de la colitis. Amiga, hace tiempos que no te veía. Solo vengo a pintarme las uñas. Ay, yo vengo seguido. Tengo la uña amarilla, agrietada y fea. Yo estaba igual. Y era por un hongo. Hasta que usé UNESIA. UNESIA es un tratamiento donde la constancia es la clave. Lima la uña y aplica UNESIA por la mañana y por la noche. UNESIA ayuda a matar el hongo de las uñas. Porque UNESIA es el reparador de uñas. ¡Deban a aprender a respetar! De niña aprendió a luchar. Eres mi mujer. Qué pena, que no puede ser tantito para que no nos felicidad. Contra todas las dificultades. ¿Qué tanto confías en tu novio? ¡Surprise! La mujer. Yo tengo que estar fuerte más para mi vida. La diva. Yo tengo muchas puertas, ¿sí? La leyenda. Jenny Rivera, Mariposa de Barrio. Gran estreno, martes 12 de febrero, 8 de la noche por Telecadena. Tener fe indica que nos metamos al servicio de aquellos por los que murió Cristo. ¿De qué me sirve ir al culto? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve diezmar? ¿De qué me sirve confesarme? Si a la hora de las verdades se me olvida el prójimo. Es que afortunadamente fuimos bastante ignorantes el momento de entrar en esto. Y cuando digo que gracias a la ignorancia estamos hoy en día aquí y es que si en esos inicios hubiéramos sabido todo lo que significa entrar aquí y empezar una industria nueva con esa complejidad que tiene, pues seguramente nos hubiéramos asustado y de pronto nos hubiéramos retirado antes. ¿No cree usted que en una democracia eficiente y efectiva debe haber un mecanismo para que el pueblo se pronuncie sobre lo que quiere? El histórico vórtice polar en Estados Unidos tendrá un final abrupto. Pronostican un derretimiento sin precedentes. En Illinois las temperaturas podrían subir 26,6 grados en cuestión de días. En Michigan el derretimiento de la nieve, la lluvia y un atasco de hielo de 27 kilómetros de largo en el río Mox Keegan podría causar inundaciones. Y alrededor del centro norte de Estados Unidos el pronóstico de clima más cálido sin duda ocasionará más rupturas en realidades y cañerías. Se pronostica que el vórtice polar tendrá un final abrupto, un rápido derretimiento. No solo la comunidad internacional rechaza a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Los propios venezolanos que desde hace a semana y media se movilizan en todo el país exigen la salida del dictador. El masivo repudio popular se vio reflejado en la reciente encuesta realizada por la firma Geron Consultores. En la misma el 81,9% de los encuestados reconoció a Juan Guaitó como presidente interino de Venezuela. Apenas el 13,4% expresó su apoyo al dictador chavista. Los tres corresponsales y el motorista de EFE detenidos el miércoles en Caracas por el servicio de inteligencia fueron liberados ayer después de haber pasado la noche privados de libertad. Y los funcionarios que los retuvieron les pidieron disculpas, por lo que aseguraron fue un error. Tres cosas muy importantes sucedieron el jueves en Washington. Primero, el presidente Donald Trump tuiteó. De ahora en adelante, llamémosles muros y dejemos de jugar juegos líticos. Un muro es un muro. En segundo lugar, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la comisión del Congreso que trabaja para elaborar un proyecto de la ley de acuerdo también mantiene al gobierno abierto. No habrá dinero del muro en la legislación. Y tercero, Trump respondió con esto. Si no hay un muro, no funciona. Ella solo está jugando juegos sin un muro, no funciona. Y es que de esta manera aumentan las posibilidades de que Donald Trump declare una emergencia nacional en la frontera. Beyoncé y Jay-Z lanzaron un concurso que dará al ganador entradas gratuitas de por vida a sus shows si se animan a volverse veganos por todo un mes. La cantante de 37 años anunció el desafío a sus 123 millones de seguidores en Instagram el miércoles por la noche, diciendo que apoyaba a Dream Print Project, que promueve la adopción de una dieta vegana parcial para limitar las huellas ambientales. Gabriela Castillo, Noticiero, hoy mismo. Mañana, sábado a las 9 p.m., noche de fútbol. Teófimo López versus Diego Magdaleno. No se lo pierda por Telecadena, una velada bocística donde sobresale la pelea de los hondureños y Osino López en la categoría del campeonato de peso ligero contra el norteamericano Diego Magdaleno. Nos vamos. Gracias a todos por habernos acompañado. Que Dios los bendiga. ¡Vaya fútbol! La Comisión Nacional de Arbitraje anunció las cuartetas que impartirán justicia para la fecha 4 del clausura. Los árbitros son Luis Mejía para Honduras del Progreso Vida, Orlando Hernández para Lobos UPNFM Motagua, Armando Castro para Real España Real de Minas, Saíd Martínez para Juticalpa Maratón y David Cruz para Olimpia Platente. Antes del cierre del mercado de piernas en Honduras, los equipos Juticalpa y Platense sumaron unas últimas incorporaciones. El equipo blanchano sumó al defensor Davison Castillo, seguido a préstamo de Olimpia. Mientras tanto, Platense inscribió al colombiano Norman Cabrera, delantero de 29 años, que viene de jugar en Estudiantes de Venezuela. O sea, tendremos clásico en las semifinales de la Copa.